¡Nueve, nueve, generación nueve! Bueno, el trabajo con la comunidad lleva desde mis 12 años. Entonces me metí en todo este cuento de las bibliotecas, de líder comunitaria, primero como auxiliar de biblioteca, luego pasé a ser coordinadora, pero antes de eso pasé por el programa Semillero, que es la atención a los niños de 7 a 14 años, y luego ya estoy en mi puesto actual. Soy coordinadora general de la biblioteca La Puerta del Sol. La biblioteca está domiciliada en la vereda Los Micos, municipio de Titiribí, en la Corporación Tierra Nueva. En la actualidad me encuentro estudiando Administración de Empresas en el CES de Medellín. Es una oportunidad muy bonita que se me dio porque soy becada, no tengo los recursos para pagarme una carrera. Yo escogí el tema Administración de Empresas porque ya estudié un secretariado y me gustó mucho todo este rollo de la contabilidad, de la planeación. Entonces en estos momentos estoy estudiando eso. Bueno, mi trabajo es muy bonito, yo lo considero los trabajos más bonitos que pueden existir. Atender a las personas que ingresan a la biblioteca, le ayudamos con la consulta, investigación. Y además por ser coordinadora tengo varios jóvenes, actualmente tengo 17 jóvenes bibliotecarios, entre alfabetizadores porque también se les presta el servicio social. También dentro de los programas tenemos una microempresa de conservas naturales que prestan capacitaciones de confecciones, conservas y panadería. Mientras que ellos están en la calle con malas costumbres, yo los tengo en mi biblioteca, aprovechando el tiempo libre. No siento que no calienta el sol, quizás la nube del horizonte con giran. Volviendo hacia mi lado no necesito nada más. Yo perdido sin humor. ¡Nueve, nueve, generación nueve!